Buenas buenas Racingistas, en este nuevo video les voy a contar todo acerca de la Copa Sudamericana 2022 Cuando es el sorteo, que día, en que horario, que equipos participan de la Copa Sudamericana Contra que equipos se va a enfrentar Racing, como será la distribución de los grupos en este nuevo formato de la Copa Sudamericana Que va a ser el segundo en la historia con fase de grupos Cuáles son los rivales más fuertes a los que se podría enfrentar la academia Todo esto se los voy a contar en este video Antes de que empiece quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita y que le den like si les llega a gustar el video En total, en esta Copa Sudamericana 2022 van a clasificar 56 equipos de 10 países diferentes En la fase preliminar van a hacer una mini fase de grupos entre los equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela De ellos clasificaron a la fase preliminar, clasificaron 4 de cada país Y a la fase de grupos van a clasificar solamente 2 de cada uno de los países En cambio, Argentina y Brasil, los 6 que clasificaron van a pasar a la fase de grupos En la fase de grupos se van a hacer 8 grupos en total De los cuales solo clasifica el primero de cada uno de los grupos Son grupos de 4 equipos cada uno Donde se juega un partido local y uno de visitante contra cada uno de los equipos Y clasifica el primero de cada grupo Eso es algo raro porque en todas las demás competencias siempre clasifica el primero, el segundo o hasta el tercero Pero no, acá clasifica el primero Y en los octavos de final, cada uno de los primeros de la fase de grupos de la Copa Sudamericana Se enfrenta contra uno de los terceros de la Copa Libertadores Ahora les voy a mostrar quienes son los equipos que juegan en la Copa Libertadores Y bueno, cuando ya se arman los cruces de octavos Ahí ya es como en cualquier torneo donde se juegan octavos, cuartos, semifinales y la final Que se jugará en Brasil, en el Estadio Manegarrincha de Brasilia Un estadio espectacular Un estadio mundialista muy lindo Ahora les voy a contar cuáles son los rivales más complicados que les puede llegar a tocar a Racing Antes que nada les voy a contar cuáles son los argentinos que participan Que son Unión, Banfield, Defensa y Justicia, Lanús, Independiente y Racing Y los rivales más complicados a los que se enfrentará Racing son el Santos de Brasil El Inter de Porto Alegre, el Sao Paulo, Junior de Barranquilla y Liga de Quito Estos son los equipos que por nombre se ven como los más complicados Aunque siempre pueden haber sorpresas en la Copa Sudamericana Por eso no hay que confiarse Pero bueno, estos son los equipos que habría que evitar enfrentar También otra cosa a favor que tiene Racing Es que es muy probable que sea cabeza de serie De los equipos que están en la Copa Sudamericana Es el sexto mejor posicionado en el ranking de la Conmebol Sería una de las cabezas de serie Por lo cual nos enfrentaríamos a rivales de menor jerarquía Los partidos de los grupos van a comenzar el 5 de abril Y la fase de grupos se sorteará el 25 de marzo El ganador gana 5 millones de dólares Y bueno, para mí la Copa Sudamericana es una copa que Racing se tiene que enfocar al 100% Porque Racing tiene que volver a ganar algo internacionalmente Y para mí es bastante importante esta copa Es accesible Si le metes las pilas con el plantel que tiene Racing Si se le pone una idea de juego Racing la puede llegar a ganar Entonces para mí Racing tiene que enfocarse Y si seguimos por este camino Encontrando el juego Con confianza Y con mucho huevo Para mí Racing la puede llegar a ganar Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse De darle like Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video